¿Qué alegría me permita entrar a todos sus hogares? Yo soy Luis Mercado y esto es Despierta Tampa Bay. Y yo le tengo una pregunta. ¿A quién de nosotros no nos gusta vernos bien? Yo creo que a todos. Y es por eso que tengo aquí como invitado al doctor Omar Inati y a su asistente Chilani Vilandria, licenciada. ¿Cómo se encuentran en la mañana de hoy? Muy bien, gracias. Buenos días. Doctor, yo le quiero preguntar porque yo he escuchado diferentes técnicas que se utilizan para uno verse mejor. Ya sea el bisturí, las cremas, pastillas. Pero usted en su oficina de quiropráctico tiene un nuevo sistema que tiene que ver, que nunca lo había escuchado, que es acupuntura cosmética. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo trata esto? Realmente la acupuntura tiene múltiples aplicaciones, pero en realidad la estamos utilizando para objetivos netamente estéticos y cosméticos, especialmente en el área de la cara. Seguimos utilizando el láser para la reducción de grasa, etcétera. Pero el colágeno se aumenta sustancialmente con el uso de la acupuntura y crea los cambios en las expresiones faciales que se van acumulando, las marcas, las arrugas, etcétera. Qué interesante. ¿Y quién lo iba a decir? Que esos pequeños pinchacitos o alfileritos como muchos pensábamos, que realmente te quitaban el dolor, ahora te van a hacer lucir bien, específicamente en la cara o en otras partes del cuerpo. Pero cuando yo tengo una sesión y comienzo a ver resultados, le quiero preguntar, ¿qué tiempo dura? O sea, ¿queda para siempre o con el tiempo vuelve a su entorno normal? ¿Qué tiempo dura? Realmente dura muchísimo tiempo y realmente si la persona se mantiene comiendo bien, haciendo ejercicios, tomando suficiente agua, esto puede perdurar por muchísimo tiempo. Es una reacción fisiológica natural del cuerpo y el colágeno puede permanecer en el cuerpo por mucho tiempo si mantenemos una vida saludable. Licenciada, le pregunto, ¿hay alguna preparación que se requiera antes de las sesiones? Mira, básicamente lo que se requiere o lo que se realiza también acá, antes de la técnica, es una limpieza sobre todo para eliminar las impurezas o el maquillaje que el paciente traiga consigo. Y luego se coloca la sesión de las agujas, que son agujas especiales, indoloras, 20 minutos y al final se hace un masaje para drenar y para permitir una mayor oxigenación sobre todo lo que es las partes donde se colocaron las agujas. Doctor, ¿y la recuperación es rápida? La recuperación es inmediata. Realmente lo único que se le contraídica al paciente es que no se expongan al sol por 20 minutos después de la sesión. Gracias por toda esa información. Ustedes, amigos televidentes, si quieren que le utilicen esta técnica en su cara para verse mucho mejor, lo que puede hacer en este momento es llamar ahora mismo al número que aparece en pantalla. Por el momento, pasen todos lindo día. Hasta la próxima.